El Banco Central de Bolivia pone en circulación desde hoy y en todo el país el nuevo billete de 200 bolivianos, el último corte de la familia de billetes del Estado plurinacional. Hoy conoceremos si la vida de los libros en papel está en decadencia frente a los libros digitales. ¿Qué prefieren los lectores, los libros físicos o los libros online? Los esperamos a las 12.40 en el noticiero de las grandes historias. ¡Al día! ¡Gracias!